No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, si ya no es como antes. Antes el Poder Económico y el Poder Político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente, ahora ya no, ahora el gobierno representa a todos, hay una separación entre Poder Económico y Poder Político. Entonces, ¿cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale y que nosotros estamos aquí de floreros, de adorno? Entonces, ver todo esto es protegernos como nación, además no dar ninguna oportunidad a la corrupción, porque todo esto lleva acompañado. Esa política neoliberal siempre se hace acompañar de la corrupción. Entonces, tenemos que estar muy pendientes. Yo nada más veo, imagínense que el presidente se entera de que ya hubo un arreglo y que nada más van a pedirle que Hacienda vale, si es que así lo imaginaron, o cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico. ¿Cómo? Es mucha la prepotencia.